Licenciatura en Optometría, UBAC Desde que la modalidad Home Office incrementó, también lo hicieron los padecimientos oculares, tales como el síndrome de ojo seco, que antes era considerado un padecimiento de las personas adultas. Ahora es un problema multiedad, advirtió el optometrista José Neri Ordóñez. La literatura nos hablaba que esa condición solo se presentaba en adultos mayores, y ahora ya no, ya todos podemos llegar a tener condiciones de ojo seco. Entre los síntomas más frecuentes de ojo seco se encuentran picazón, dolor, enrojecimiento, visión borrosa, fatiga y sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo. El ojo seco es una deficiencia de alguna capa de la lágrima. Te va a ver ardor ocular, va a ver comezón, me voy a tallar los ojos, se me van a reventar unas glándulas de meibomio que tengo ahí. El director de la Escuela de Optometría de la Universidad Vasco de Quiroga recomendó seguir la técnica 20-20-20 para cuidar nuestra salud visual. Descansar, hacer un 20-20-20 a lo mejor, descansar 20 minutos, levantarme, ver 20 minutos a lo lejos, regresar y volver a trabajar. Para finalizar, el maestro José Neri Ordóñez aconsejó evitar automedicarse y afirmó que los optometristas tienen la encomienda de educar a sus pacientes para cuidar de forma correcta su visión. Si estás interesado en la licenciatura de optometría, entra a www.ubac.edu.mx contacto, donde resolverán todas tus dudas. Cambio de Barry Opera Cambio Cambio de Barry типа